Hola amigos nuevamente, el mundo es Marcos de León, el mundo es la solución a tu problema en el amor, la pasión y el centro, problemas de amor, para este 2008 no vale la pena seguir sufriendo, son procesos garantizados a larga distancia, en mis canales, en mis videos, en mis canales de YouTube y en mis videos aparece mi información, una llamadita le puede cambiar la vida, tengo amarros, medicamentos, separamientos, venganzas, tengo contacto con mi cuerpo, la salvísima muerte, amarros, nuestro padre Lucifer, que estas esperando, la solución esta en tus manos, soy tu brujo Marcos de León, la solución a tu problema en el amor, la pasión y el centro, deja el miedo y cambia tu vida.